El programa de restitución de tierras estuvo esta semana en el municipio buscando que las personas que durante el conflicto armado fueron víctimas de despojo puedan iniciar un proceso formal para la recuperación de sus propiedades. La restitución de tierras es una medida de reparación que consiste en la realización de acciones para que se establezca legal y materialmente la situación de las víctimas antes de ser despojados de sus tierras u obligados a abandonarlas. La restitución de tierras básicamente es que se dedica a restituir los predios de las personas que por causa del conflicto armado se tuvieron que ir de ellos o los perdieron. Te explico, hay tres características para que una persona pueda solicitar la restitución de tierras. Primero, que haya perdido el vínculo con su predio, como te repito, sea por despojo o abandono en el marco del conflicto armado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser o por relación a presencia, actuaciones de grupos paramilitares, guerrilleros o agentes del Estado, digamos independiente de la nomenclatura que tengan. Segundo, que tengan alguna relación con el predio, sean poseedores, ocupantes o obviamente propietarios. Y tercero, la fecha, es muy importante la fecha. La fecha que se trabaja con la unidad de restitución de tierras y la restitución de tierras en general es a partir del 1 de enero de 1991 hasta la fecha. Que los hechos que llevaron al abandono sean desde ese 1 de enero del 91 hasta la fecha. Desde esta entidad se informa que todos los procesos que se realicen dentro del marco de restitución de tierras no tienen ningún costo. Acá en todo, digamos en el municipio y en todos los municipios que nosotros intervenimos, la personería es un gran aliado, ¿sí? Donde pueden acudir a la personería, la personería cuenta con unos formularios los cuales diligencian la solicitud y él no los hace llegar. Predios urbanos, rurales, lo que uno dice bienes inmuebles son rurales, urbanos, o sea fincas, lotes, casas, locales comerciales, ¿cierto? Todo lo que sea inmueble puede ser solicitado en restitución de tierras. Eso sí, inmuebles no, como por ejemplo pérdida de ganado o vehículos, eso sí no. Es importante también tener presente que el proceso de restitución de tierras, digamos cuando se va llevando el proceso y efectivamente se reconoce como un solicitante restituido, trae unos beneficios para las personas, como que la ley busca que las personas realmente regresen en lo mejor posible al predio, en situaciones iguales o mejores a las que tristemente salieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué contempla la ley? Diferentes medidas de atención. Por ejemplo, proyectos productivos que pueden ser hasta por 33 millones de pesos, ¿cierto? Hasta, dependiendo del proyecto, mejoramiento de vivienda o vivienda directamente en los predios y legalización de los predios también, si por ejemplo… A la fecha en Sonzón, 558 personas han solicitado restitución de tierras de las cuales se ha gestionado 338, es decir, se han aprobado legalmente o se han descartado porque no cumplieron los requisitos. Gracias. 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 Gracias.